Monterrey, Nuevo León, 21.30 horas No puedes matarme tan fácil Eso crees tú, pero ya es tiempo de que desaparezcas Los Expedientes Secretos X Actividad Paranormal El gobierno niega tener conocimiento Los Marcianos Norteños Pinche Molder, ¿a qué vergas vamos a Monterrey? Última vez que estuve aquí, entré en Cuba por comer tanta pinche carne asada No venimos a comer Skull, venimos porque hace dos semanas se vio un extraño destello en el cerro de la silla Y con él se oyeron unos corridos alterados en los alrededores Desde ese día han estado desapareciendo certificados de primaria de varias personas que han ido a ese lugar ¿Y tú cómo vergas te enteraste de esto? Un contacto anónimo me lo dijo ayer por teléfono 24 horas atrás Sí, Molder, agente del FBI y stripper ¿Quién habla? Sí, ¿qué tal Juan? ¿Cuál Juan? El que te pegó en el saguán, viejo baboso No se crea, lo que pasa es que el gobierno escucha los primeros segundos de cada conversación telefónica Mire, hay aliens con apariencia humana en la tierra Los vi en el cerro de la silla en Monterrey Es todo lo que puedo decir Adiós ¡Cale pinche Molder, dale pendejo! ¿Qué onda huercos? ¿Qué se les ofrece ese? Soy el agente Molder del FBI Y ella es mi compañera Scully Venimos a investigar la pérdida de certificados de primaria en la zona Simón, mi primo era ingeniero aeroespaciales Pero hace unos días fue a correr al monte y volvió muy mal Era como si nunca hubiera terminado la primaria ¿Yale, podemos ver a su pinche primo suyo de usted? Eh, cómo no, díganme No lo haga, compa No lo haga, compa Esto es peor de lo que creí Vamos Scully, tenemos que solucionar esto Mira pinche Molder, un puto bailando cumbias Un puto el que viene con contigo Yo soy el alien del planeta cumbias Me estoy curando después del ataque casi mortal Que recibí de ese bot del PRI ¿A qué se refiere? Los Peñabots quieren idotizar a los humanos con música de banda Para poder subir la gasolina ¡Cale pinche gobierno puto! La única cura es música de cualquier otro tipo Excepto el reggaetón, eso te hace que explotes Así los quería agarrar Ahora que saben nuestro malvado plan Ustedes también deben ser destruidos Quieta pinche putita Tontos, las armas no nos afectan a los Peñabots Ahora morirán sus estudios Eh, ¿qué fue eso? Es un oso Es un chairo No, es un solo Rayos, es la guitarra de Lolo Volveré No pueden deshacerse tan fácil de los Peñabots Yo soy la salvación del mundo Hoy en Bomi en 2018 Y los hakae de Peñabot Gracias Samlo Me salvaste Ahora volveré a mi planeta Ya le busco que ya chingamos, ya nos vamos o que verga Acabamos aquí Scully, pero acabamos de descubrir una conspiración del gobierno que debemos de tener ¿Achín que nosotros por qué? ¡Suscríbete al canal!